A toda la raza de la Unión Americana que nos sigue traiendo en nuestras redes sociales Les saludamos desde el famosísimo Cerrito Pelón Aquí es la Pehuala Guerrero Por ahí pueden ver el bonito paisaje que nos respalda Esperemos que les lleven bonitos recuerdos Cuando nos mandaban a ver las vacas, cuando nos mandaban a la leña Les compartimos esto Para que se acuerden de su tierra natal La Pehuala Lucido Viva Dios que es lo primero Porque el suelo no es igual Viva Dios que es lo primero Porque el suelo no es igual Como tu estoy verdadero Le dio ciencia a la Pehuala Ay, 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 ay La Pehuala Lucido Aunque ando ausente de ti No creas que yo te olvido Aunque ando ausente de ti No creas que yo te olvido Ay, ay, ay No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.